Gracias, Yeryan. Bueno, este cumpleaños de Yo soy el suelo nos unimos al regocijo, pero para nosotros sí llevamos el cumpleaños de mi adorado padre, que en paz descanse. Yo no llevaría el mío, tan francamente. Que hoy, un día como hoy, cumpliría 90 años y no sé cómo, he estado un poco nostálgico de este día por el ser humano que tuvimos de padre, por lo que nos dejó. Si tú me preguntas, mi padre murió hace ya muchos años, y tú me preguntas qué día murió y en qué fecha, yo entonces no me acuerdo. Ya, pues tú eras muy joven. No, no, ni así, que yo no llevo fecha, no me gusta. Yo lo necesario lo agendo, ¿verdad? Pero lo otro yo no llevo cuenta del pasado. Al nosotros tener apenas 10 meses que partió papi, y que preparábamos con mucho entusiasmo, de sus 90 años, resulta un tanto de aflicción su partida, pero lo hemos ido superando, y confiado que Dios le tiene un lugar muy especial, porque él se lo ganó, lo construyó a sí mismo en paz, y será siempre un padre ejemplar. Miren, tengo que decir que la República Dominicana tiene una situación un tanto preocupante en el sentido de tener que lidiar con una pandemia de la cual a la fecha no tenemos en concreto asegurada la salud del pueblo dominicano en muchos aspectos. En el fin de semana puse yo un, nunca lo hago, pero me puse a publicar lo que yo creí era necesario. Y es el caso de un agresor, de un canino, de una perrita, trufa, que la verdad que me jartaron los defensores de los animales. ¿Cómo así? ¿Cómo que te jartaron? Me cansaron de tanta... y qué bueno, y qué sé yo, que eso es parte. Que hay que decirle a la gente que nosotros decimos jartaron, que no es jartaron, sino jartaron. Jartaron, sí. Pero nosotros lo decimos así porque dominicano es así. Correcto, correcto. Dejámonos de hipocresía. Con J. Con J. Mira, entonces, tú sabes por qué, porque paralelamente apareció la noticia de una madre gritar con impotencia, gritar con impotencia, lo que por constitución se supone el Estado no garantiza, que es la salud. Y llevó a su hija a buscar salud. Y si lo pueden conseguir, porque lo estaba buscando para que vean en qué condiciones estoy yo diciendo estas palabras sin desmedro del derecho de la protección de los animales. Que hasta una amiga me dijo que es que yo no tengo mascota, que no sabe del amor que uno le va a querer, claro, yo he tenido mascotas desde muchachos, desde niños. En mi casa tenemos cuentos fantásticos de los perros que teníamos. Y aún hay gatos en casa de mis padres. Pero de ahí a que se empleara tanto tiempo y tantos recursos videográficos sobre el tema del perrito, es un bandido, es un, un, el que le hace eso a un animal o se lo hace a un ser humano. Eso se repudia. De pleno derecho repudio la patada que le daba ese señor a ese perrito. Claro que nunca me atreve, pero por Dios, todo eso está bien. Pero estoy poniendo en comparación o en paralelo los derechos de un ser humano a ser atendido por una clínica que hasta que no buscaran 100 mil pesos no le daban entrada. Y finalmente lo que hace la madre, si le traje 40 mil pesos que mañana mi mamá me va a mandar lo otro, era atenderla, la primera gestión de, de, de emergencia. El Estado lo cubre. Y están obligados los centros, acaso como ese, a darle una respuesta. Pero eso no se, no se le dio rating. Y la madre lloraba la impotencia de no haber podido ver a su hija atendida en un Estado social, democrático y de derecho. Y yo le pedí a Luis Abinader en un, en el mismo mensaje, que no permita que episodios como esos se repitan en la República Dominicana. Pero al final también pude pensar que la clínica que paga a esos medios su publicidad o el propio gobierno no quería que se diera cuenta de que estaba pasando mientras estábamos ocupados viendo que la apresaron al hombre, que pateó la perrita y que 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 la perrita, mientras la madre lloraba, 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 desconsolada en un parqueo de una clínica que inhumanamente le dio un trato. Su hija murió. Esa es la doble moral de este país. De los defensores, de los derechos humanos y de los animales. Y usted pregunto, y yo le pregunto, cuando están en juego dos derechos, ¿cuál de los dos sobrepone al otro? En un Estado social, democrático y de derecho que la Constitución establece que usted tiene derecho a la salud, no hay otra cosa que no sea que el Estado le garantice. Esa madre que su hija pudo haber sido atendida y no negociada, porque la salud lamentablemente es el gran negocio del siglo, como son las ARS, como son los demás, porque también aquí tenemos la satisfacción de tener seguros de salud, pero son ficticios, porque cuando tú lo necesitas realmente no lo necesitas. Podría ser procesado. Ahí está el video del pateo. Y a esto, eso era, eso no es posible, eso es abominable, eso es lamentablemente, eso es un acto de crueldad lo que hacía este señor. Entonces, aquí, si tienen la posibilidad de ponerme, mientras eso sucedía, ese pateo, ya ese señor está preso, y qué bueno, estaba esa madre. Ay, ahora se me murió, Dios mío, la gente no tiene corazón. Lo importante es el dinero, no la gente, para que estudian. Dios mío, Dios mío, tienes que tener un poco de corazón. Mami, mira, ya amaneció, y mami ya iba a mandar el dinero, porque mira, ya lo puso. Mira, ya está muerto el dinero ese. Ay, pero yo me voy a ir aquí a estar nadando, Dios mío, porque sin dinero no hay nadie. Ay, yo me voy a ir, que no, que eran cien mil pesos. Y yo es que no me estoy con cuarenta, para mí me va a mandar cuarenta mañana, son ochenta. Ay, no me va a faltar, veinte, me dijeron que no. ¿Cómo voy a estar yo, tranquilo, viendo estas cosas, y nada más hablándome del perro y del carajo ese que le dio la patada, cuando esta mujer está en esas condiciones? Esto, las redes sociales, los medios de comunicación, las principales, Nuria, la que se yo qué, con el caso del perrito. Pues ahora yo quiero que me den la oportunidad de colocar la imagen, no, por favor, quiero pedirle un momentito, que me permitan la imagen de Aníbal Medrano, que está ahí. Juez presidente de la Corte de Apelación, de la Cámara Penal de Apelación. Quien, preseleccionado, dentro de los cuales se encuentran hoy, para ser entrevistado por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Es coordinador actualmente de los jueces de esta jurisdicción y tiene la responsabilidad de la dirección aquí, de la justicia, en la provincia de Duarte, en la región. Un hombre, un académico, egresado de la Universidad Católica Nordestana, ha dedicado muchos años, desde, creo que son más de 20 años, en el ejercicio, bueno, como juez. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar y ver en la entrevista que le hace el Consejo Nacional de la Magistratura, Aníbal Medrano, a quien yo creo que es el tiempo de tener un juez de la talla de Claudio Aníbal Medrano en el Tribunal Constitucional, en razón de que se está llevando a cabo la elección de cuatro jueces que ya han cumplido su mandato en ese alto tribunal. Hoy creo que debemos todos los franco-macorizanos poner en buenas vibras la oportunidad de ser electo el juez, un juez que vaya a ocupar uno de los espacios que dejan los jueces del Tribunal Constitucional que están siendo evaluados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Quería darle este dato para que, pues de una vez y por todas, debiéramos de estar todas las instituciones públicas y privadas de nuestro municipio alentando al Consejo Nacional de la Magistratura, no porque lo deseemos, sino por la capacidad y lo que significa para la Judicatura Claudio Aníbal Medrano en todo el trayecto de su vida como ser humano, como hombre, como profesional y como juez. Enhorabuena, le deseamos los mejores parabienes y esperamos tener a Claudio Aníbal Medrano, un representante nuestro en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vuelvo y repito, este es el tiempo de Aníbal Medrano. Esperamos que puedan ser valoradas en su justa dimensión todo lo que a él hoy le pregunten o le pongan en contexto para demostrar su capacidad y por qué él puede ser un juez del Tribunal Constitucional. Sería un lujo tenerlo en el Tribunal Constitucional. Odenía Medrano, una estrella. Así es. Bien, tenemos una llamada. Buenos días. Gracias, Francis. Buen día. ¿Lo tenemos ahí o se fue? Bueno, al amigo televidente que nos llamó, que nos llame de nuevo, ¿verdad? Y que nos excuse por el tiempo que duró ahí en línea. Bien, pues vamos a una pausa. ¡Gracias!